Bienvenidos al tutorial para la visualización del aula virtual con rol de estudiante. Al ingresar a un aula en la cual tenemos rol de profesor, siempre visualizaremos la rueda de administración que nos permitirá activar la edición y además podremos ver todos los elementos ocultos o deshabilitados. Los veremos con un signo celeste que dice no mostrado a los estudiantes. Ahora bien, si queremos ver el aula virtual como la vería un estudiante, nos dirigimos a la sección de nuestra foto de perfil y en la flecha que despliega el menú seleccionamos cambiar rol A. De este modo podremos elegir aquí estudiante y visualizar entonces el aula virtual como lo haría un alumno. En este caso los alumnos no pueden acceder a ningún tema del curso. Para volver a nuestro rol docente volvemos al menú desplegable y seleccionamos volver a mi rol normal. Así podremos volver a editar el aula.